Buenos días, hoy damos inicio a nuestro ciclo anual que lo hemos denominado este año Pensar, investigar, diseñar. Como decía, este ciclo que le damos el puntapié inicial hoy es un ciclo que pretende, que tiene por objetivo comunicar a la comunidad toda nuestros esfuerzos realizados en el ámbito de la investigación en la disciplina del diseño. Sin lugar a dudas, esta disciplina tiene grandes cruces con las humanidades, las artes y las ciencias y por ende tiene contenidos también y temáticas que son muy diversas. Tan diversas como lo son los diferentes pensamientos y miradas, ¿no es cierto?, que tienen cabida en una universidad pública y nacional como la nuestra, la Universidad de Chile. Por ello, hemos invitado a compartir con nosotros, con cada uno de ustedes, los avances, los conocimientos, los hallazgos, las preguntas, las inquietudes y las respuestas frente a ámbitos tan relevantes como son la comunicación visual, la investigación en la materialidad, la búsqueda de soluciones en ámbitos como la salud, la educación, la justicia, etc. Todas temáticas que convocan a los diseñadores a buscar respuestas. Por eso, en el día de hoy, tenemos, ¿no es cierto?, nuestra primera, la primera charla que hemos, la primera conferencia que hemos querido programar. Marca un hito en el sentido de que esta la dan un académico junto a un estudiante actualmente licenciado ya en diseño de nuestra facultad, que son el profesor, por un lado, el profesor Roberto Oces y Diego Castillo. Ambos, ¿no es cierto?, han estado trabajando arduamente en una temática muy particular, junto con otras actividades que ellos realizan en el ámbito de la docencia y la academia, han centrado sus esfuerzos en el ámbito de la tipografía, siendo ambos también participando en procesos de docencia en universidades públicas, como lo son la Universidad de Chile y la USASH, ¿no es cierto?, Universidad de Santiago, ex Universidad Técnica del Estado. Y por eso nos pareció muy interesante que la primera actividad estuviera centrada en esta mirada de la investigación con una apertura a entender de que no todo es desde una mirada positivista, sino que es posible hacer investigación seria sobre temáticas, ¿no es cierto?, que no han sido objeto de estudio en profundidad y con fundamentos tan sólidos como ellos lo han hecho. Así que, por un lado, junto con invitarlos a que partamos este ciclo, que dura hasta el 26 de noviembre y que se cierra, ¿no es cierto?, el programa ustedes lo pueden ver publicado tanto en las redes sociales del Mundo FAU como en el sitio web de la facultad, como cierran, ¿no es cierto?, con también una actividad muy relevante, que es la actividad de lanzamiento del último número de este año de la revista chilena de diseño, que va a estar centrada en el tema de diseño y justicia. Tema muy relevante, por supuesto, para nuestro país. Todos los temas son relevantes, la verdad sería injusto que, creo que ustedes pueden revisarlo, son más de 18 actividades que tenemos, por supuesto, no son todas las investigaciones que realizamos, pero sí dan cuenta de ámbitos tan diversos como dije, como son el diseño en la salud, en la medicina, diseño y ciencia, en la reflexión teórica sobre los cruces entre diseño, tecnología y ciencia, el tocar los temas de hábitos de usuario, el tocar ámbitos como el diseño y los materiales biobasados, o materiales que han sido investigaciones claves, por ejemplo, en materialidades como la de la madera, ¿no es cierto?, producto de un proyecto de fondos, es decir, la cantidad de temas parecen diversos, pero tienen un elemento en común. Todos ellos son temas relevantes para nuestro país, responden a las problemáticas relevantes del diseño actual, y más que buscar dar cabida a una moda o a una tendencia en particular, buscan entregar a la comunidad toda elementos, ¿no es cierto?, de juicio que permitan ir aprendiendo e ir discutiendo, ir interrogándose frente a este tema y a esta disciplina que tanto a nosotros nos convoca como es el diseño. Este ciclo no sería posible sin un trabajo de equipo muy importante de varios académicos de la universidad y del departamento de diseño en particular y el apoyo, obviamente, de Claudio Castro y Daniel, ¿no es cierto?, de la dirección de extensión y, por supuesto, del trabajo conjunto que hemos hecho con Mauricio Tapia, académico del departamento y coordinador de extensión del departamento de diseño. Y a quien le cedo la palabra antes y después para que le dé el paso posteriormente a nuestro conferencista de hoy. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como decía nuestro director, vamos a dar inicio a este ciclo de charlas preparado por el departamento de diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y este ciclo parte con el profesor Roberto Osses y su ayudante y colaborador muy importante, Diego Castillo. El profesor Osses es académico de la Universidad de Chile, miembro del departamento de diseño, además académico, profesor de la Universidad de Santiago. Y Diego Castillo es licenciado en diseño de nuestra facultad. La charla que ellos van a presentar es muy interesante. Ya habla sobre la tipografía. Y tiene como nombre retórica tipográfica en las fuentes latinoamericanas que se comercializan en MyLost Caso Chile. Dejo con ustedes a nuestros primeros expositores, Roberto Osses y Diego Castillo. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecido de la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Muy contento también de hacerlo junto a mi compañero y amigo Diego Castillo Ruilés, un joven investigador que se caracteriza por su compromiso, responsabilidad, pasión y gran talento. Así que feliz de estar hoy día compartiendo con todos ustedes esta experiencia en la que estamos trabajando. Quería partir con un comentario muy sencillo, muy breve, muy doméstico, muy casual. En la mañana tuve que ir a dejar a mis hijos al colegio y en una luz roja se acercó un joven y me entregó un volante. Entonces yo miré el volante y era el volante de una candidatura a diputado del sector oriente perteneciente a una coalición de derecha o creo que el partido era Evópolis. Independientemente de cuál era el partido, de quién era la candidata en este caso, o de su eslogan, me llamó profundamente la atención la tipografía que exhibía el volante. Entonces cuando la miré, empecé a pensar en el eslogan también, que se ponía como una suerte de salvadora, ¿no es cierto?, la persona que estaba ahí, como alguien que nos venía a rescatar de las situaciones que estamos viviendo en el día a día. Entonces esa idea de ser salvadora me dejó pensando y mirando la tipografía. Y a partir de eso llegué acá y empecé a tratar de encontrar qué tipografía se había utilizado. Mi sorpresa, bueno, fue media. La fuente que se utilizó para esa candidatura es una fuente que se llama Justice League y que está basada en los cómics de la Liga de la Justicia de América de los años 70. Y que recuperó Zack Snyder para colocarla también en los títulos de la actual Liga de la Justicia. Entonces me llama la atención profundamente cómo esta idea del héroe o de la salvadora se trata incluso de expresar a través de la letra. Y esto no es nuevo por si acaso, no es para nada nuevo. Hay por ahí, tengo por ahí una columna publicada y también lo he incluido en algunos textos escritos de una campaña presidencial que también se hizo hace un par de años atrás, bastante años atrás, una década más o menos, en donde el candidato era presentado como un héroe, como un salvador también. Y lo curioso es que la fuente tipográfica que se utilizó en su campaña, en su logotipo y en todo, se llama Capitán América o American Captain. Entonces también tiene esta lógica del superhéroe. Es extraño cómo uno piensa que la tipografía se elige sin pensar mucho, sin cuestionarse profundamente, pero parece que es todo lo contrario. Así que bueno, de eso se trata justamente esta presentación que se llama Retónica tipográfica en las fuentes latinoamericanas que se comercializan en MyFonts, el caso de Chile. Es una presentación que ya hicimos en Argentina con Diego, que es la primera vez que la hicimos, la hicimos en Argentina hace un par de semanas atrás. Y hoy queríamos presentarla en nuestro país. Se parece bastante, la verdad es que nos da un poco de pudor que puedan ver que hay tantas coincidencias. Y está en YouTube disponible para todas y todos. Pero más que complicarnos porque esté repetida en Internet, creo que es una oportunidad para mirar ambas presentaciones. De repente una tiene detalles que otra no tiene y se complementan en vez de hacer competencia o algo por el estilo. Bueno, Diego, ¿puedes avanzar por acá? Esta investigación entonces se trata de, primero, de una cuestión sumamente concreta, específica y cuantitativa de llegada a datos. Se trata de hacer un catastro de las fuentes chilenas que se comercializaron y se comercializan actualmente en MyFonts, que es el sitio en donde se distribuyen tipografías, entre el 2011 y el 2020. Resulta que nosotros ya habíamos trabajado en una investigación inicial que daba cuenta de los años 2011 a 2018, pero ahí habíamos trabajado con el profesor Mauricio Adán. También esa investigación está publicada en un paper en la revista 180, que pueden revisar y al final de esta presentación vamos a dejar el enlace para la que la puedan descargar. Lo interesante es que terminamos la década. Podríamos decir que estos son los datos de la primera década de las fuentes tipográficas chilenas que se comercializan internacionalmente a través de MyFonts. Se realizó entre septiembre de 2018 y marzo del 2021. Adelante. Lo primero que hay que tratar de entender es que para que el sistema de comercialización de fuentes funcione, exista, ocurra, tienen que por lo menos existir estos actores, estos componentes. En principio tiene que haber una persona que diseñe la fuente, que la cree, que la desarrolle. En segunda instancia tiene que estar la fuente tipográfica misma, pero hay que entender que lo que se comercializa no es la fuente, sino su licencia de uso. Ese es un punto muy interesante y muy importante. Es muy similar a lo que ocurre con la Creative Cloud, los softwares de Adobe, InDesign, Photoshop, Illustrator. No se comercializa el programa, lo que se comercializa es la licencia de uso. Con las fuentes tipográficas pasa lo mismo. Las fuentes tipográficas las podrían ustedes conseguir y la verdad no es tan grave porque lo importante acá es cumplir con una condición, que es pagar por la licencia de uso. Como tercer punto están las fundiciones tipográficas, cuyo nombre proviene de las antiguas fundiciones en donde los tipos de metal se fundían, los tipos de plomo. Ese nombre se ha mantenido en el tiempo y la fundición tipográfica es una entidad o una organización en donde diseñadores de tipo comercializan sus fuentes. Y por último, una distribuidora, que lo único que hace es, o su principal tarea, mejor dicho, es distribuir las fuentes que provienen directamente de diseñadores o de fundiciones tipográficas. Se parece mucho o bastante al mercado y a cómo funciona el ecosistema del libro. La cadena del libro le llaman también, yo prefiero llamarlo ecosistema, en donde hay una librería, ¿no es cierto?, que es donde llegan los libros a las personas, pero entre la librería y el autor o autora hay ciertas instituciones, ¿no es cierto?, en este caso, la editorial, que vendrían siendo como las fundiciones tipográficas. Adelante, Diego. Entonces, ¿por qué MyFonds? ¿Por qué detenernos específicamente a MyFonds? Bueno, básicamente porque es el mayor repositorio de fuentes tipográficas en el mundo. Para el año 2018 tenía 130.000 fuentes, no, 2020, tenía 130.000 fuentes disponibles para su comercialización. Más de 900 fundiciones presentes en MyFonds, comercializando las tipografías, las fuentes tipográficas. Y también, aquí hay un dato interesante, que las personas que consumen tipografía, el 77% de las preferencias están puestos en MyFonds. Por sobre Google Fonts y The Fonts, hay muchas más otras distribuidoras, pero yo conozco estas dos como comparación porque me parece que es interesante entender que Google Fonts y The Fonts son distribuidoras de fuentes gratuitas. Y a diferencia de MyFonds, en donde las fuentes se venden. Y aún así, las preferencias están en MyFonds por sobre las otras dos porque este análisis se hace como un estudio de hábitos de consumo de tipografía, se hace en países en donde el mercado está regulado. Europa y Estados Unidos principalmente. Estos datos son extraídos, adelante Diego, de un estudio realizado por Ketren, que se llama Fonts Purchasing Abit Service. Lo pueden revisar en esa dirección. Está todos los años lo va realizando el plan. Adelante. La pregunta entonces sería, en esta presentación se habla de el caso de Chile como un caso representativo de lo que podría estar pasando en el regional. Para saber si esto se puede hacer, si podemos hablar con ese sentido, en esa línea, que tampoco es tan grave. Es decir, bueno, Chile forma parte de una región, vamos a mostrar el caso de Chile como un caso particular, ¿no es cierto?, de esta región. Pero podríamos también analizar qué tan emblemático o representativo puede ser la industria chilena en términos tipográficos respecto de la región. Y en ese sentido, preguntarse qué tan relevante o representativa son las fuentes chilenas a nivel regional en el comercio de tipográfica internacional es interesante porque nos ayuda a corroborar ese primer punto para saber si estamos o no en condiciones de hablar de Chile para representar a la región. Adelante Diego. Entonces, la metodología es una metodología muy sencilla de cuatro pasos, que es identificar los países de mayor productividad, revisar su nivel de producción, específicamente cuántas fundiciones, cuántas fuentes, cuántos diseñadores de fuentes. Comparar cada ítem por separado y ordenar en base a esos resultados. Ese ejercicio ya se hizo, ya le digo. Y este cuadro muestra eso. Para poder obtener una relación proporcional, porque sería injusto comparar el nivel de producción de un país que tiene 18 millones de habitantes con respecto a uno que tiene 209 millones como Brasil. Entonces, lo que hacemos simplemente es sacar unas proporciones matemáticas sencillas, ¿no es cierto?, como se hace en el Producto Interno Bruto, en el PIB. Y es calcular en base a la cantidad de habitantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, que Argentina tiene una fundición tipográfica cada un millón quinientos mil habitantes. Brasil tiene una fundición tipográfica cada tres millones de habitantes. Y así, Chile tiene una mayor proporción de fundiciones tipográficas en relación a la cantidad de habitantes, porque cada millón doscientos habitantes hay una fundición tipográfica. Chile también tiene una mayor proporción de fund families, FF, ¿no es cierto?, cantidad de fuentes publicadas, porque tiene, digamos, una fuente tipográfica por cada cuarenta y seis mil habitantes, que es básicamente el doble de lo que sigue, que es Argentina. O sea, proporcionalmente hablando, Chile tiene el doble de fuentes tipográficas publicadas que Argentina, ¿sí? Proporcionalmente hablando también, Chile tiene más del doble de la cantidad de diseñadores de tipos de los que tiene Argentina, siempre en términos proporcionales, ¿sí? También en términos no proporcionales, uno podría ver, por ejemplo, datos súper relevantes como que Chile tiene 15 fundiciones tipográficas, 15, sin hacer proporciones, y Colombia tiene 15 también, pero la cantidad de habitantes es bien distinta. Entonces, Chile tiene un altísimo nivel de productividad. O sea, nadie está hablando de la calidad, nadie está hablando de otra cosa que no sean volúmenes productivos de fuentes type designers y type funders. Adelante, Chile. Dicho esto, quisimos corroborar esta cierta perspectiva, esta fortaleza, este corpus, ¿no es cierto?, que vemos en Chile, y lo que hacemos es buscar en las etiquetas, en los tags, que es como funciona y se organiza el sitio de MyFonds, el nombre del país y el gentilismo. Adelante. Y ahí nos damos cuenta que una vez más Chile tiene un poder, en términos de etiqueta, altísimo. Es la etiqueta que más aparece como nombre de país en todo el sitio de MyFonds. Es decir, ahora estamos incluyendo a todo el sitio, no solo a la región, sino que a nivel global, el nombre Chile es el nombre que más figura en términos de etiqueta, a diferencia del resto de los países latinoamericanos. Cuando vamos al gentilicio, aquí la cosa cambia y aparece el concepto de mexicano, mexicano, aparece muy elevado. Tan elevado que despertó cierta sospecha, y lo que hicimos fue revisar, hacer una segunda revisión, adelante Diego, y fuimos a Google, en donde pudimos corroborar que el concepto de mexicano está en el inconsciente colectivo a nivel global, ya como un concepto, digamos, institucionalizado, por así decirlo. Porque la cantidad de resultados en la búsqueda nos hace ver que el concepto de mexicano es un concepto que trasciende, ¿cierto?, que trasciende más allá de nuestro alcance incluso de comprensión. ¿Por qué el término mexicano llegó a ser lo que es? No lo sabemos. Quizás tiene que ver con la visión que tienen otros países, quizás tiene que ver con su convivencia con Norteamérica, no lo sabemos. Pero creo que por ahí puede estar la respuesta. Adelante Diego. Entonces, dicho esto, dicho esto, hacemos el catastro, adelante, pero nos preguntamos lo siguiente, ¿cómo saber cuál es una fuente? ¿Cuándo estamos hablando de una fuente chilena o no? ¿Por qué? Porque básicamente ocurre algo que es natural. Se producen fenómenos migratorios, por ejemplo, en donde vienen personas de otros países, en donde salen chilenos a trabajar afuera, ¿no es cierto?, que esto ha ocurrido en tipografía, y, por ejemplo, una persona de Chile se instala en Argentina a trabajar y desarrolla fuentes tipográficas viviendo en Argentina. Pero se empieza a generar esta complicación. Trabaja allá. Es una persona de nacionalidad chilena que se va a trabajar y a vivir un tiempo allá, desarrolla una fuente y la comercializa a través de una fundición chilena. Entonces uno se preguntará, ¿esa fuente que está haciendo esta persona, es chilena o es argentina? Porque él es chileno y está comercializando a través de una fundición chilena. El único punto en específico que lo distancia o que hace dudar es que está viviendo en Argentina. Entonces nosotros establecimos un criterio, un método para poder determinar si hablábamos de una fuente chilena o no. Ese método lo llamamos, por el profesor Adame, lo llamamos método de afiliación territorial, como para saber si se podía afiliar a un determinado territorio una fuente tipográfica o no. Y ese método se expresa de la siguiente manera. Tomamos en cuenta tres aspectos. La nacionalidad del autor o autora, es decir, del diseñador de tipo, la diseñadora de tipo, la nacionalidad de la fundición y el país en donde fue desarrollada. Alguien podría decir, oye, pero ¿cómo vas a saber exactamente los países donde se desarrollaron todas las fuentes que investigaste? Bueno, el tercer punto solo se consulta si es que no hubiera una coincidencia entre los dos primeros. Siempre. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros, adelante Diego, el método funciona así. Si existe una coincidencia entre dos puntos, entonces hablamos de una fuente chilena. Es decir, si la nacionalidad del autor es chilena y la nacionalidad de la fundición es chilena, la fuente sería chilena también. Tenemos ejemplos concretos acá. Por ejemplo, la fuente Squalo, el autor es nacional, la fundición es nacional, pero fue diseñada afuera. No nos importa que haya sido diseñada afuera porque ya existe una coincidencia de dos puntos. Y eso para nosotros es una fuente representativa de Chile. Esto se podría hacer con Argentina, se podría hacer con Estados Unidos y con el territorio que se estime necesario. Aquí hay que entender una cosa. Cuando uno hace proyectos de investigación, establecer estas metodologías y estos criterios es parte de hacer proyectos de investigación. Y uno puede estar uno puede estar de acuerdo o no en ese criterio y en ese método, pero es la forma de hacerlo. O sea, si a alguien no le parece, bienvenido sea que proponga un sistema mejor y que funcione mejor y que operativamente funcione mejor. Entonces, se trata justamente de pensarlo en colectivo, de decir, esta es la manera que nosotros tenemos y si alguien tiene otra, por favor propóngala y si mejora lo nuestro, nosotros cambiaremos en el futuro y utilizaremos el método que está proponiendo usted. La investigación tiene ese sentido de colectividad que es bien interesante, a diferencia, a diferencia muchas veces de lo que se piensa, ¿no es cierto? En donde el investigador parece ser una eminencia. Si uno se da cuenta, el trabajo de los investigadores siempre, siempre, siempre está determinado por un marco teórico, por ejemplo, que está construido en base a la visión, a la voz, a la perspectiva de otras y otros. Entonces, hay que tener cuidado, yo creo yo, con mirar la investigación con un ojo crítico errado en el sentido de no entender que esto justamente se trata de colectivizar, de que se trata de salirse del yo un rato y decir, es que lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento y mi manera de ver el mundo en la investigación es bien distinto, es voy a ver con quién coincido, voy a ver qué se ha hecho antes, voy a ver, voy a revisar qué han dicho otras personas en otras partes del mundo. Por eso, por ejemplo, que cuando uno busca investigaciones, generalmente se encuentra con investigaciones que provienen de Corea, de Marruecos, de distintas partes de África, personas que están en todo el mundo haciendo investigación. Eso es lo interesante y lo bello, creo yo, de participar de estos procesos. Así que queda abierta la posibilidad para mejorar este método y cualquier parte de esta investigación como es hoy. Adelante, Diego. Entonces, el catástrofe nos permitió establecer, adelante, dos cosas. Una, los datos actualizados al 2020, la primera década de la tipografía chilena en el comercio internacional y como segunda cosa, el discurso y las ideas que se están promoviendo a través de esos, de esas fuentes tipográficas. Entonces, adelante. El discurso y las ideas, el discurso y las ideas. Para poder analizar el discurso y las ideas, adelante, hay que establecer lo que estaba mencionando recién, un marco teórico. Saber a qué nos referimos cuando hablamos de discurso e ideas. Bueno, y esto es extremadamente sencillo de entender este marco teórico. Adelante. Porque el marco teórico está dado en esencia por algo que llamamos retórica tipográfica, pero no lo llamamos nosotros así. Esto está llamado en el campo de la investigación hace rato de esta forma. Hace rato. ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la retórica? Si ustedes buscan la definición, la primera definición que aparece dice que es el estudio de las formas y propiedades del discurso. Por lo tanto, si hablamos de discurso e ideas, hablar de retórica es totalmente pertinente. Si uno indaga solo sobre el concepto de retórica, puede encontrar también que se refiere al arte de hablar o escribir de forma elegante, con corrección, para deleitar, conmover o persuadir. Es decir, que estamos hablando de una capacidad ¿no es cierto? para expresar una idea comunicativamente ¿no es cierto? Buscando dos cosas, estética o persuasión. Hay autores, por ejemplo, Rodrigo Valenzuela Cori, un abogado de nuestra universidad que escribió un libro muy interesante sobre retórica. Él dice, él va más allá, dice, si la retórica no conduce a la acción, no es retórica. La retórica tiene que mover, tiene que llevar hacia, tiene que persuadir. El arte de la persuasión se sitúa en la retórica. Entonces, ¿cómo funciona la retórica cuando ese arte está puesto en la letra impresa? En la letra impresa, no hablamos de imágenes, hablamos de la letra, específicamente del arte tipográfico, de dibujar una letra o de usar una tipografía. ¿Cómo se expresa, no es cierto, esa experiencia estética a través de la letra? ¿Cómo se expresa esa persuasión a través de la letra? Adelante. Este esquema está basado en diversos estudios científicos que ustedes pueden revisar y al final está en nuestro correo, nos pueden pedir la información y nosotros les enviamos los estudios que se han realizado para llegar a estas conclusiones. cuando una persona observa una palabra, en este caso la palabra que está ahí, ¿no es cierto? Se producen dos procesos en paralelo. Uno, un proceso que podríamos llamar el que está liado por el leer. Se decodifican las estructuras y se logra identificar la letra A, M, O, R. Y en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, en un estado de conciencia, de conciencia, se arman, se unifican la A, la M, la O y la R y se lee la palabra amor. En paralelo, se produce un proceso guiado por el ver, por el contemplar, por el ver la apariencia de esos signos, ¿sí? Esa apariencia está dada por lo que llamamos tipografía. Vendría a ser como la voz que está teniendo esa palabra, la entonación de esa palabra, el vestir del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esas coordenadas, esa apariencia, y la llevamos a nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente se procesa para lograr hacer un match con algo que tenemos guardado ahí. Tratar de clasificarlo, ¿sí? Es una herramienta básicamente de supervivencia. Tratar de identificar algo y saber que estoy mirando. Asociarlo a algo que conozco. En este caso, lo asociamos, por ejemplo, a algo con puntas agudo que genera dolor si lo tocamos. Entonces, lo que termina ocurriendo es que sentimos eso, lo logramos sentir porque cuando está conectado con el inconsciente se vuelve muy profunda esa interpretación. Anne Heim decía que a través de la percepción, la percepción visual está principalmente guiada por nuestro inconsciente, no por nuestra conciencia. No somos capaces. Como bien dice un profesor argentino que habla sobre estos temas, cuando yo camino por la calle y veo el logo de Nike, no digo qué velocidad transmite. No, no digo eso. No digo eso. Porque no se produce en un estado de conciencia. Se produce en un estado de profunda inconsciencia. En el programa chileno que se llama La belleza de pensar. Hay un capítulo que habla con Jodorowsky. Y Christian Barker, el animador, le pregunta y le dice oye, pero ¿cómo ocurren estos sucesos? Explícanos. Y él le dice, Jodorowsky le dice, mira, resulta que tú me estás haciendo una pregunta compleja porque tú quieres que yo te responda algo que está en el inconsciente. Nuestra conciencia es un barquito que navega en un océano gigantesco y ese océano es el inconsciente. Es gigantesco, profundo, complejo. Si nos adentramos es hasta peligroso. Es sumamente interesante entender eso. Adelante, Diego. Entonces, para profundizar aún más la idea de retórica y específicamente de retórica tipográfica, no hablamos de retórica visual, no hablamos de retórica de la imagen, en donde les podría decir que hay una bibliografía digamos muy voluminosa. Muy voluminosa. Se ha dicho prácticamente todo respecto de la retórica de la imagen, ¿no es cierto? La retórica visual. Pero de la retórica tipográfica ¿se han dicho cosas? ¿Se ha investigado como tal? Algunos piensan que no. Algunos piensan que no. Algunos piensan que la ciencia nunca se ha metido en estos temas. Hay que tener cuidado con esa arrogancia. La ciencia ha estudiado montones de temas y resulta que la retórica tipográfica también es un tema que ha investigado. ¿Desde cuándo? Veamos. 1921. Primer estudio sobre retórica tipográfica. ¿Quién lo hizo? Nada más y nada menos que una mujer llamada Anna Berliner. ¿Por qué digo nada más y nada menos? Porque en un momento un momento en donde el machismo en tipografía era feroz. Feroz. Como ejemplo puedo dar lo siguiente. En 1926 es decir cinco años después hubo una investigadora en tipografía que publicó un hallazgo tremendo sobre las fuentes de Garamond y su vínculo con Jan Janon. Esa investigadora esa mujer es la misma que escribió un texto que es un texto base para entender la tipografía que se llama La copa de cristal que dice básicamente que la tipografía debe ser transparente como una copa para que el contenido pueda ser apreciado digamos sin sin interrupciones. El contenido es el mismo. ¿Sí? Ella se llama Beatriz Juárez y ella publicó un artículo cinco años después en Inglaterra y tuvo que publicarlo como Paul Billion es decir no con su nombre porque no era aceptado que una mujer no se publicara sobre esos temas. Anna Berliner es una de las la primera mujer en doctorarse en una escuela de psicología específica muy famosa de Alemania entonces y ella es la primera en hacer esta investigación sobre lo que llamó la atmósfera de las fuentes tipográficas ¿sí? de los tipos de imprenta así le llamaba tipos de imprenta la atmósfera está escrito en alemán de ahí en adelante la sucedieron un montón de investigaciones un montón para la época digo yo lo interesante es lo siguiente se realizaron por lo menos cuatro investigaciones o tres tres una en 1921 Berliner una en 1924 Poffenberger y otra en 1933 unos norteamericanos no recuerdo su apellido eso quiere decir que hubieron tres investigaciones sobre retórica tipográfica en el mismo momento en el que estaba la Bauhaus funcionando la pregunta sería ¿en qué momento? ¿en qué texto se habla de esta relación? en ninguno los invito los invito y si ojalá me sorprendan y me digan mira Roberto acá se habla de la Bauhaus y sus vinculaciones con los estudios científicos de la retórica tipográfica estoy hablando de un momento en el que surge un concepto importante para la tipografía la nueva tipografía estoy hablando de Lázaro Mojol y Nagy y Jan Chichol ¿y dónde está Ana Berliner en este cuadro? no existe bueno de ahí en adelante entre el 21 y el 80 nueve investigaciones publicadas sobre retórica tipográfica desde la ciencia específicamente desde la psicología aplicada como lo dice incluso hay un libro un libro en el que sí participó Stanley Morrison de alguna manera que es el diseñador de la fuente de Times recién en 1982 son las primeras investigaciones desde el diseño publicadas en revistas de diseño recién en los años 80 entre el 82 y el 97 publicaciones pero del 2000 en adelante esta cosa estalla esta cosa digamos explota en el sentido de que se producen una cantidad de investigaciones que exceden por resto de lo que se ha hecho antes entre el 2000 y el 2020 son 56 investigaciones publicadas sobre retórica tipográfica que se pueden encontrar en los distintos sitios en donde se acceden a estos documentos hablo de Google Scholar Semantic Scholar principalmente ¿sí? Research Key puede ser y ya en estos últimos que ya yo creo que 56 es un número que nos queda corto debe ser 60 por ahí o más ya esta cosa se abrió también y no solo se está investigando desde la psicología aplicada del diseño se integró el marketing y también se integró la educación hay educadores educadores lingüistas investigando este tema de hecho uno de los más interesantes es un lingüista de apellido Stockel que en el año 2005 publicó una revisión de todos los textos que han hablado de la retórica tipográfica como vestimenta como voz y entonación del lenguaje así es que la verdad es que si hacemos un estado del arte medianamente riguroso vamos a encontrar que cosas se han hecho a lo largo de la historia y nos sirve como base para lo que viene Diego creo que ahí estamos con mi parte se toco así es ahí está espero que me escucho bueno para complementar todo lo que Roberto nos contó vamos a usar unos datos que son resultados para luego generar algunas reflexiones estos son los datos de la última década o sea del 2011 al 2020 en donde se comercializaron un poco más de 400 fuentes encontrando una tendencia de producción de 50 fuentes al año desde el año 2014 en adelante otro elemento interesante y quizás va a ser un poco obvio la nacionalidad de los autores de diseñadores de las fuentes tipográficas que son muy predominantemente de Chile pero también hay de otras nacionalidades como Argentina Brasil México etcétera eso puede estar sugiriendo una interrelación incipiente en la producción y comercialización de fuentes también cabe destacar la notable brecha que existe en la producción de fuentes para texto continuo display para comprender un poco esto una fuente de texto continuo tiene que estar pensada para aplicarse en bloques de texto muy extenso esto quiere decir que ergonómicamente hablando el ojo no debe cansarse o sea tiene que tener consideración en el diseño del contraste de luces de forma y contra forma para que el ojo en lecturas prolongadas no se fatigue la de display en cambio como se utilizan para para frases incluso a veces están las letras solas o textos muy cortos no requieren de satisfacer esta necesidad entonces puede darse una mayor soltura en el diseño morfológico esto que están viendo acá quizá un poco con dificultad no se alcanza a leer muy bien es la descripción de Moranga una fuente tipográfica que así como todas las demás que recopilamos es el autor o autora de la fuente expresando o dando una descripción de bueno el producto que es la fuente tipográfica en MyFonts ¿qué tiene de interesante esto? notamos que se expresan elementos de origen por ejemplo hay fuentes como Goldplay o Juana que se inspiran en fuentes anteriores anteriormente publicadas otras en ciertos personajes importantes como Paul Renner o Vincent Figgins llegando incluso a expresar o tratar de representar lugares como el barrio bajo de Mena ahí en Mena Grotes una cultura en el caso de Nacho o incluso algo tan actual como la vida en pandemia como lo es en Abstract en segundo lugar un elemento de objetivo acá ya se empiezan a marcarse estas tendencias por ejemplo títulos branding los tipos que uno pudiera considerar son más objetivos más generales en comparación a mapas retail o señaléticas entre muchas otras que se expresan en un porcentaje muy mínimo en tercer lugar tenemos un elemento de funcionalidad nuevamente aparece en tendencia por ejemplo la de más de 200 idiomas que trata de trata de abarcar el continente europeo la lengua del continente europeo básico así como característica open time que podrían ser ligaduras respecto a otras y en cuarto lugar y lo que nos llamó más la atención son adjetivos adjetivos que ayudan a sintetizar o a expresar este discurso de ideas en la descripción de la fuente nos interesó tanto que encontramos esta herramienta se llama Parts of Speech es un software desarrollado por la universidad de Stanford y ¿qué hace? ahí pueden visualizar el software uno ingresa un texto funciona en inglés y en este caso es la misma descripción de la fuente de moranga y bueno ¿qué ocurre? empieza a detectar los elementos que componen este texto por ejemplo adjetivos adverbios preposiciones etcétera ¿y por qué nos sirve? porque con esta herramienta podríamos incluirla en un método para ir recopilando estos adjetivos aquí podemos ver que se resaltan algunos como contemporáneo retro o fuerte en la fuente moranga aquí tenemos una tabla con un fragmento de la tabla porque es bastante extensa de adjetivos de las fuentes que fuimos hallando ¿y qué ocurre con esto? nuevamente surgen y aparecen tendencias y para poder entender y reflexionar sobre estos datos creemos que es importante tener en consideración al menos un contexto que por un lado nos situamos así este es el top 5 de fundiciones chilenas que más producen fuentes y vemos una notable jerarquía de latino type y así también vemos que de los adjetivos mayormente presentes también se concentran en esta misma fundición que la que más produce como latino type en el caso de contemporánea en el caso de versátil moderna e incluso llegan a concentrar la totalidad de algunos adjetivos y por otro lado que es el que me gustaría desarrollar un poco más es esto que estamos viendo acá este este digamos mapa o masa conceptual ¿por qué? porque nos está diciendo que si nosotros queremos ingresar al mundo de la producción y comercialización diseño de fuentes tipográficas y diseñarla en base inspirándonos en quienes o en lo que queramos adelante podemos hacerlo pero si queremos vivir de ello tenemos que tener en consideración que estamos entrando a un lugar en donde el mercado dicta una demanda dicta una tendencia entonces si queremos vivir de ello tenemos que responder a esa demanda satisfacer esas necesidades y también agregar que esto puede servir para quienes están empezando o ya están inmersos en este mundo le estamos en resumidas cuentas diciendo hacia dónde va la cosa hacia dónde va el tren una última cosa que bueno como lo nombró antes Roberto si bien existe un lado un aspecto cultural que está representado en las fuentes tipográficas también existe un conocimiento de la lógica de mercado notable que podría transformar fácilmente a Chile en un caso representativo en la comercialización de fuentes tipográficas a nivel internacional para finalizar esta presentación también la hicimos en Argentina y quisimos incluir un pequeño y entretenido ejercicio bastante cortito en donde buscamos las fundiciones argentinas en MyFonds que comercializan más fuentes y de ellas de estas fundiciones seleccionamos las fuentes más vendidas y qué encontramos en primer lugar un bloque en donde se se agrupan adjetivos muy similares como son libre modesta algo ligero suave un segundo bloque de tendencia que es la que más se repitió que son versátiles únicas fuertes y por último en último lugar uno de un tercer bloque con algo más rítmico colorido divertido y con esos pequeños ejercicios y reflexiones estamos finalizando nuestra presentación aquí aparece el contacto correo de Roberto que también lo comentó al inicio si no me equivoco el mío y también el link de descarga del artículo también nos puede escribir personalmente si necesita más datos o quieren seguir conversando y profundizando en este tema que nosotros continuamos en ello muchas gracias muchas gracias Roberto y Diego por su por su charla en todo caso no sé si alguien tiene alguna pregunta creo que ha sido una una exposición muy muy interesante queda con gusto a más en el sentido de que un ámbito como la tipografía que no siempre ha estado tan bien representado en los planes de estudio de la formación de diseñadores siempre está presente pero yo diría ha ido adquiriendo con el tiempo algún peso a mí me llama mucho la atención la observación que tú hacía Roberto así como las 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 cifras que observaba Diego en el sentido de que detrás de una tipografía claro uno podría hablar del mercado de la tipografía pero ese entre comillas mercado esa demanda preferiría usar la palabra demanda no porque me asuste el tema mercado sino que porque efectivamente hay una cierta demanda social también y de organizaciones sociales y políticas que cada vez se están preocupándose de tener un discurso mucho más elaborado y esto como reacción popular por así decirlo a a a lo que ocurre no es cierto en 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 el uso diario por ejemplo ahora que estamos enfrentados en Chile a un a un próximo no es cierto elección presidencial que no solamente es eso sino que está por medio varios visiones de modelos de vida y modelos de gobierno hay discursos muy diversos con a veces matices muy particulares y como con la observación que hacía Roberto al inicio de su anécdota que la encuentro genial no esto de ir caminando y recibir un una pieza de propaganda no es cierto con una tipografía de la liga de la justicia y cuando uno empieza a mirar no es cierto que cierto candidato es el capitán américa y uno ve su escarapela y su símbolo es el del capitán américa entonces uno dice ah bueno aquí entonces hay un discurso atrás intencionado hay hay manipulación no solo persuasión porque claramente siempre buscamos influir entonces claro uno puede influir en el contenido en la imagen en el texto pero la tipografía tiene tal vez la característica de casi pasar de contrabando e incidir mucho tal vez en las percepciones sobre todo cuando la gente tiene poco tiempo para decodificar un mensaje o cuando los mensajes son tan con tan poca profundidad de contenido a veces entonces el contenido implícito pasa a ser como más relevante entonces me gustaría saber la visión de ustedes tanto de Roberto como de Diego en cuanto a a este a este mundo que no es el mercado que a lo mejor nos genera mucha que trafica por otro lado a lo mejor o no sé si está también considerado acá Diego ¿Querés para que tú? No, no no, dale tú Mira yo creo que que lo interesante de entender esto es que efectivamente la tipografía ha sido durante mucho tiempo una disciplina medio invisible ¿cierto? en el sentido que recién se incorporó a las mallas curriculares después del año después del 2000 ¿sí? de hecho en la propia FAO tenemos el curso como un electivo de especialización no dentro de la misma malla y eso me parece a mí que es un problema es un problema porque porque concretamente uno ve por ejemplo lo que ocurre con la malla curricular de un posgrado un posgrado un máster en la Rodeisland Design en la RIT resulta que la Rodeisland Design la escuela de diseño de Rodeisland es la tercera escuela mejor evaluada del mundo en diseño en diseño y supera por ejemplo al MIT entonces cuando uno ve que en el plan de estudio del magister que ofrecen ellos tienen dos uno que es para personas que se formaron en diseño que dura dos años y otro que es para personas que no se formaron en diseño que dura tres años y resulta que en el primer año en ese año de nivelación solo existen seis ramos o siete y de esos seis o siete la mitad son de tipografía entonces ahí hay un mensaje bastante claro bastante claro de la relevancia que tiene y que debe tener en términos académicos esto ¿no es cierto? y como segundo punto me parece que cuando uno va a opinar se ha producido y esto creo que también es responsabilidad de la academia nuestra se ha producido demasiada opinología sin comprender profundamente los fenómenos de los cuales se está hablando esta investigación que realizamos con Diego nos busca tomar una postura pro mercado o en contra del mercado lo que busca en primera instancia es tratar de entender cómo está funcionando esto porque nosotros sí creemos sí partimos de la sospecha de la sospecha ¿sí? y uso la sospecha en el sentido de de lo que de de esta sospecha a la que se refiere la escuela de la sospecha en donde se unifica o se agrupa a Nietzsche a Marx y a Freud como tres personas que sospechan que nuestra sociedad y nuestra realidad se articula en una malla sistémicamente entretejida que no somos capaces de ver eso es lo que ellos sospechan sospechan que aquí hay algo que está funcionando de una determinada forma ¿no es cierto? y cuando logran después de hacer mucho ejercicio reflexivo después de investigar reflexionan y recién ahí hacia el final postulan distintas soluciones Marx por ejemplo dice la solución es la revolución Nietzsche dice la solución no es la solución pareciera ser la revolución pero la revolución no es más que el cambio del nuevo líder ¿no es cierto? él dice esto se trata de estar saliendo porque estamos en un retorno continuo pero para llegar a establecer el continuo retorno de Nietzsche y la revolución de Marx primero se tiene que entender esa realidad como está funcionando y lo que buscan estas investigaciones es eso tratar de entender cómo está funcionando los juicios son posteriores a la comprensión del fenómeno en la escala del conocimiento de Bloom el primer paso de una pirámide es conocer y el segundo comprender evaluar viene al final y lo que estamos haciendo hoy día es vivir en una sociedad en donde todo se evalúa sin conocer y sin comprender entonces se corren graves riesgos de errar en esa evaluación creo yo por eso que promovemos tratar de comprender y de conocer este campo en primera instancia Juan Carlos para complementar un poco además y llevándolo quizá algo más aterrizado aquí en la propia facultad y yo como como recién egresado dentro del curso del estudio programa de estudio de FAO se nos entregan herramientas que uno podría llamar entre comillas de marketing que nos permiten no solamente como decía Roberto producir sino también descubrir conocer al entorno donde nos estamos situando para que con las herramientas que nos entregan poder crear crear diseño consciente y bueno de calidad gracias Roberto y Diego mira en las preguntas en Facebook nos plantean lo siguiente decía ¿cómo ven el impacto de las bienales de tipografía como catapulta catapulca quizá para los creadores y habla de un libro además sobre recomiendo la tipografía latinoamericana es un panorama actual y futuro de Vicente la monaca y les mando un abrazo les da las gracias bueno agradecemos a Kim por el aporte y por la pregunta porque efectivamente el libro que recomienda es un muy buen libro y es de los pocos libros que tenemos que hablan del estado actual de la tipografía en latinoamérica entonces obviamente tenemos que celebrar los esfuerzos que están hechos por compañeras y compañeros de otros países tratando de levantar esto y de también presentar hacer pública trabajos investigaciones y opiniones para que podamos a partir de eso ir construyendo yo pienso que en ese sentido es muy valioso ese trabajo creo que hay que reconocer también el trabajo histórico que está realizando por ejemplo Marina Garone hace mucho rato desde México y que sí tiene que ver más con lo histórico es fundamental entender al menos lo que pasó antes y lo que está pasando hoy día entonces yo celebro ese tipo de publicaciones también las recomiendo también recomiendo que las puedan consultar porque nos ayudan a entender ese panorama siempre cualquier cosa que se publique eso sí tiene que estar abierta a una desde mi desde mi perspectiva personal tiene que estar abierto a una dialéctica que es decir se propone una tesis y alguien propone a su vez analizando una antítesis algo que opina que puede mejorar de esa tesis y en esa conjunción en ese encuentro en ese en ese contraste surge una nueva tesis ¿no es cierto? entonces esa lógica hegeliana del conocimiento me parece que debe actuar por lo tanto lo que nosotros debemos hacer es poner a disposición del público nuestras investigaciones nuestras publicaciones y todo lo que queramos para que el público y otros colegas también puedan ejecutar una crítica de lo que hicimos y tratar de mejorar el problema es que a veces nos quedamos más en la crítica que en tratar de proponer una antítesis para que se pueda generar esta dialéctica ¿sí? yo siento que en ese sentido por ahí va la cosa y respecto de la pregunta de específica que hace sobre las bienales hay que transparentar algo y hay que decir algo y esto no atenta contra las bienales las bienales son necesarias yo estoy orgulloso de haber sido seleccionado en una bienal y las encuentro encuentro que son un ejemplo las bienales de tipografía son un ejemplo de cómo debería funcionar el diseño latinoamericano porque las bienales de la tipografía latinoamericana realmente unifican a la región y lo hacen de manera constante y lo hacen con el esfuerzo y el hombro de montones de jóvenes que lo hacen desinteresadamente en ese sentido no hay nada que se pueda objetar o discutir respecto de las bienales porque son de verdad un ejemplo para la disciplina yo les invito a que a que examinen distintos ejemplos de bienales que no sean organizadas por instituciones o organizaciones de digamos con poder ¿no es cierto? con infraestructura sino que surjan desde abajo desde los estudiantes desde los egresados desde los profesores que se autoorganizan y generan las bienales a nivel latinoamericano y lo han hecho lo han hecho en contextos de total adversidad y aún así lo han sacado adelante dicho esto me parece que hay ciertas cosas que se pueden mejorar en las bienales que son dos una es que en la jura la selección que se hace se seleccionan habitualmente 70 trabajos de 600 ¿no es cierto? lo cual habla muy bien de la capacidad productiva y creativa que tiene en la región pero uno podría decir quizás deberíamos discutir unos ciertos criterios esenciales para que cuando llegue la jura ¿no es cierto? los jurados no dependa solamente de la subjetividad y el gusto o la experiencia que pueda tener que eso es incuestionable que los jurados lo han tenido pero uno podría preguntarse ¿no podríamos conjugar esa experiencia ese ojo crítico y esa capacidad de selección con unos ciertos criterios de base medianamente establecidos? podría ser a lo mejor los hay y los desconozco pero no he visto públicamente que se transparenten para uno saber hacia dónde va es como la pauta de evaluación que uno fija antes de un encargo y por último otra cosa que creo que podría mejorar es entender que lo que se está hoy día presentando en las bienales son alfabetos tipográficos que no necesariamente están funcionando como fuentes tipográficas reales sino que son alfabetos que se diseñan en Illustrator y que se hace una lámina y se envía lo que se enjuicia es la lámina no la fuente por lo tanto creo que eso es importante de transparentar para que entendamos bien qué es lo que se está jugando ahí qué es lo que se está analizando ahí porque hay ciertas tipografías que ya están acabadas que están funcionando que tienen todo resuelto versus otras que son simplemente alfabetos creados en Illustrator que tienen que pasar por todo el proceso para transformarse en fuentes tipográficas y en ese sentido me parece que se podrían hacer quizás categorías o cosas así que podrían mejorar aún más este trabajo notable que se hace desde la lámina gracias por la respuesta Roberto un poco valorando lo que ustedes han planteado y un poco no sé si resumiendo pero por lo menos sacando una conclusión que en mi juicio es muy importante y que yo creo que esta presentación de hoy día y la que han ido ustedes haciendo en el tiempo en su ámbito de investigación reflejan algo que efectivamente es lo que las universidades públicas no solo la Universidad de Chile donde nosotros debemos ser ejemplos sino que todas las universidades públicas ojalá del continente tienen que asumir esta mirada de colaboración y no de competencia porque la práctica de los investigadores yo creo que también ese es un poco y eso es lo que rescato de la forma en que ustedes trabajan y de lo que te asunta la propuesta de ustedes su presentación y el hecho de que la generación de conocimiento es un encadenamiento donde uno va instalando ciertos recursos para que otros puedan continuar ese esfuerzo y yo creo que ustedes con la forma de investigar que han hecho en este ámbito que yo no sinceramente yo no había visto investigaciones en este ámbito con esa rigurosidad o sea yo he visto en ustedes una rigurosidad metodológica que no asfixia por así decirlo es una percepción que estoy planteando yo a partir de lo que ustedes han presentado pero cuando uno mira los reportes de investigación siempre ve cifras y pueden usarse una serie de instrumentos y una serie de software de carácter de análisis cualitativo pero nada de eso logra superar a mi juicio el ser pertinente el buscar cómo generar conocimiento y que este conocimiento sea por así decirlo liberado y liberador que abra nuevos caminos para que otros puedan continuar y otros puedan progresar así que super agradecido del aporte que ustedes han hecho invitarlos a todos este contenido lo vamos a seguir distribuyendo a través de youtube a través de las redes sociales de la facultad de la universidad de chile del mundo de mundo y y agradecernos cierto el compromiso de ustedes e invitar a todos los que nos han seguido o nos seguirán a contactarse con ustedes en los datos que ustedes nos dieron y que estarán ahí disponibles Mauricio si yo quería felicitar a Roberto y a Daniel quería una una apreciación sobre quería sobre todo felicitarlo por por como que no se me la interprete Roberto habla de una de una metodología de investigación y una que tenía cuatro pasos que son simples y de alguna manera esa simpleza al ser trabajada nos entrega información la cual la transforman en un conocimiento pero sobre todo un conocimiento que lo pueda entender cualquier persona y eso es algo que para mí como académico ya 20 años trabajando en la universidad es algo que me ha venido reflexionando mucho tiempo sobre todo en pandemia de cómo en la academia se me tocó vivirlo como estudiante de posgrado y de y de pregrado cómo la investigación se complejizaba con términos extraños cosas que había que ser poco menos de alguna manera muy docto para entender cuando las cosas más simples son las que le llegan a todas las personas y el lenguaje que ocupa Roberto y Daniel es un lenguaje que todo el mundo puede entender y de alguna manera con ese lenguaje explica situaciones complejas como en la percepción de la tipografía etcétera pero yo te agradezco Roberto y Daniel de la manera simple y muy que todo el mundo puede comprender y eso es algo que de alguna manera rescato fundamentalmente es algo que mi modo de ver los investigadores tenemos que seguir como ejemplo que todo el mundo pueda entender lo que hacemos porque si no esta investigación y este conocimiento queda en el círculo de la academia y no le sirve a la gente su trabajo le sirve a la gente y sobre todo le sirve a estudiantes que están recién partiendo para poder entender que el camino de la investigación no es una caja oscura donde algunos nomás pueden entrar sino que todas las personas pueden entrar le agradezco Claudio y Daniel gracias muy interesante Diego gracias Mauricio gracias a ti si hago la corrección Diego Castillo Roberto y Diego Castillo bueno junto con 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 agradecerles ya reiterar los agradecimientos invitarlos a todos ¿no es cierto? a continuar en este en este ciclo de conferencias y charlas en que distintos compañeras y compañeros ¿no es cierto? académicos del departamento de diseño o de algunas universidades estatales que hemos invitado vamos a ir viendo la diversidad de temas que planteamos hoy día al inicio en la tarde de hoy cerramos el día ¿no es cierto? con una conferencia que va a dar el profesor Leonardo Soto académico del departamento que se titula investigación y curatoría en arte y diseño una actividad que vamos a hacer en conjunto con un programa que se llama Foro Biblioteca que lo viene realizando el profesor Iván Méndez hace ya un tiempo con distintos entrevistados y charlistas eso es de las 5 de la tarde a 17.45 aquí en la misma señal de mundo FAO de Facebook por otro lado y ya para cerrar la actividad de hoy día en cuanto a esta charla junto con agradecer reiterar de que si ustedes revisan el programa que ya está publicado como dije son muy diversas actividades con distintas temáticas todas centradas en este objetivo que muy bien ha expresado Mauricio Dabia nuestro coordinador de extensión en el sentido de que la universidad existe para hacer luz pero con las personas no desde un podio hacia las personas yo creo que en ese sentido tenemos que dar ese paso en que la construcción de conocimiento la hacemos con las personas y no sentir que esto es un templo donde las personas vienen a cultivarse y una visión muy oscurantista tal vez o muy tradicional de lo que es la universidad o sea existir la universidad pública existe no para competir como las universidades privadas existe para que por supuesto ellas están en su lógica de mercado sino que existe como institución no es cierto de la república a nivel nacional para colaborar para que podamos generar conocimiento que a todos nos invita a ser mejores mejores personas y no solamente generar más o menos recursos económicos que no necesariamente siempre es el objetivo así que desearles un buen día muchas gracias a todos y nos vemos no es cierto a la tarde de 5 en adelante no es cierto con la charla que continúa y continúa no es cierto de acuerdo al calendario ya después de hoy el próximo lunes y así varios días hasta el 26 de noviembre para informarse en los detalles en las redes sociales de Mundo FAU y en la página web de la facultad en la agenda está publicado el detalle del programa bien cuídense mucho que estén todos muy bien que les vaya muy bien gracias nos vemos también nos vemos muy bien